Barinaga, escapó de Lodico, por el otro lado Vegetti, centro al medio, Vegetti, y voló Rofo, la cacheteó al tiro de esquina, llegó el capitán, lo tuvo el pirata. Esta es la de Barinaga, es la grieta que ha encontrado Belgrano para atacar, fue bueno el centro, este desvío lo desacomoda el arcón y el cabezazo infernal que mete Vegetti, que conoce todos los secretos en ese rectángulo, se estiró cuan largo es Rofo y evitó el gol de Belgrano. Ven que no hay que descuidarlo al goleador. Por el otro lado Vegetti, y Bacachi al arco, voló Rofo, la arañó al córner, se armó el clásico, tiro de esquina, será para el pirata. Sí, porque ahora ataca Instituto y responde Belgrano, con campo, espacio, sin obstáculo, no había peaje para Ibacachi, que levantó la cabeza, probó otra buena atajada, buena intervención de Rofo. Aplauso de Dabove para la doble de Rofo, la doble atajada, esta y la del primer tiempo. Contra la marca de Corda, le pasa Sánchez, buena pelota filtrada al área, Belgrano por el empate, centro, cruza todo el área, le va a quedar Ibacachi, para la zurda, busca pieza, Peli, y Rofo, y Rofo la encontró el arquero, se ha salvado Instituto, anduvo cerca el pirata. Sí, llegó profundo Belgrano, por las bandas, está el negocio, el centro atrás, no lo encontró a Vegetti, después la resolución de Ibacachi, perfecto, levantó la cabeza, le picó justo a Zapeli, por eso no pudo darle fuerza, ni dirección, está clara la estrategia de Belgrano en el segundo. Al área Vegetti, la tira larga y pasó, se va a barrer, es buena, centro Vegetti, marcó arriba justo para Lizar y... Atrapación sin límites, por ahora lo gana la gloria, y se viene Ulises por el empate para Belgrano, va Sánchez al arco... ¡Goló, Rofo! Para meterla en el tiro de esquina, bombazo de Ulises, por ahora, sigue ganando Instituto. Anótelo a Rofo, tres atajadas tremendas, esta de Ulises Sánchez, que controla, que levanta la cabeza, una, dos veces, se saca un...